¡Suscríbete al canal! En el proceso hemos tenido muchos inconvenientes por el tema del COVID-19, por el tema del coronavirus, hemos tenido inconvenientes en el tema de trabajo, no hemos estado trabajando, hemos estado prácticamente quietos. El emprendimiento, la iniciativa salió desde que comenzó todo el tema del COVID-19 a realizar festas infantiles virtuales, realizar piñatas virtuales. Hemos tenido un proceso excelentemente bien, nos han contratado desde fuera de las ciudades, desde Bogotá, desde Cundinamarca. Tanto así que ya hemos tenido personas que nos han llamado desde España a querer saber de qué consisten las piñatas virtuales. La gente quiere celebrar, pero obviamente por el tema del COVID-19 no se puede celebrar presencialmente. Sí, esta iniciativa ha revolucionado mucho el tema y aprovechar también todo el tema virtual, queremos aprovechar las redes sociales, aprovechar todo lo que es el tema del Internet. Sí, vámonos a las redes sociales. Excelente. Ahí está, ¿en dónde están en Instagram? Estamos animaciones HB Sin Límite 8117. Listo, vamos a darle clic entonces y vamos a entrar a la cuenta de Instagram para que la gente vea cómo hasta el momento ustedes han tenido esos momentos increíbles con cada una de esas empresas también y familias que se han animado a hacer un momento importante en estos momentos tan difíciles. Vamos a ver entonces qué nos dice esta cuenta de Instagram que tiene por ahí para que la gente entre y para que la gente pueda disfrutar de todas esas fotos que teníamos en el iPad para que puedan entender un poco esa conexión que estábamos haciendo. Por ahora tenemos un poco de lo que ustedes hacen para que la gente vea. Excelente, sí, tenemos aquí un poco, vamos a hacer una puesta en escena pequeñita, tenemos algo muy pequeñito, ¿sí? Claro que realmente nosotros duramos durante todo el show aproximadamente dos horas virtualmente, ¿sí? En los cuales nosotros le garantizamos al cliente que nos contrata que todos los niños van a pasar una tarde divertida, van a pasar una tarde alegre, se van a divertir 100% como si estuvieran una piñata presencial, pero lo vamos a hacer virtualmente para que todos se diviertan y en especial el cumpleañero, el festejado, la paz es súper excelente, esa es la idea. ¿Vemos? Claro que sí, tenemos aquí nuestro payasito encargado. Vamos a ver que nos tiene entonces listo nuestro payasito. Vamos a ver que nos vemos. Tenemos qué shows para que la gente lo denumere. Tenemos, estamos enfocándonos principalmente en los niños. Sí. Queremos que los niños se olviden de todo esto. Los niños han estado muy encerrados, los niños han estado, ellos quieren salir, pero lastimosamente no se puede y queremos enfocarnos 100% en las piñatas, las piñatas virtuales. Claro, también hacemos eventos para grandes y chicos, hacemos bingos virtuales, hacemos piñatas, show de magia, hacemos también esto, títeres, show de títeres para los niños, todo virtualmente, ¿sí? Para aprovechar el tema del internet. Esto ha sido realmente, amigo, una iniciativa súper espectacular. La idea salió obviamente por el tema del coronavirus y porque no nos ha salido ese trabajo. Entonces queremos seguir, seguir con la recreación. Gracias al COVID se han acabado muchas empresas y eso no lo queremos, ¿sí? Queremos entonces seguir con esta iniciativa y seguir que todo va aprovechando este tema. Listo. Ahí está entonces la invitación para que entren a robaanimacioneshvsinlímite8117. Ustedes pueden entrar, pueden disfrutar obviamente de las experiencias, de los destacados, de las fiestas virtuales y de todo lo que han hecho a través de todo este tiempo que también se ha convertido en una plataforma. Familias felices, mejor dicho, se puede hasta negociar. Exacto, sí, señor. La idea es no parar de celebrar. Hay muchas maneras de celebrar. Presencialmente no se puede hacer por el momento, pero lo virtual es 100% divertido también.